No, es mi opinión, una opinión que tengo sobrepaso. No, también, pero ya lo hiciste. Sí, dale. Después vos... Los que son antiperonistas, a vos te pasa lo mismo, aunque este viene del otro lado. Siempre nos quieren enseñar. Bueno, algunas cosas tienen que aprender. No, si no... Es muy difícil que alguien que no sea peronista sea mejor que un peronista. Ni marxista ni liberal. Alguien que... Porque todavía no evolucionaron, ya te lo expliqué eso. Que si existen los extraterrestres, son peronistas. Porque están en una etapa superior de la evolución. Así que, ahora... Ahora, el verso de que son índigos los peronistas... Yo lo escucho y digo, no, ¿sabes por qué? Porque el peronismo es un proyecto colectivo. Es como el que tenés al lado que si no veo mal es de un uniforme de combate, alguna cosa. Es un policía. Bueno, es una fuerza. Un policía héroe. Es una fuerza. Entonces, siempre va alguien al frente. Lo importante en un cuerpo no es el que va al frente. Si te pasa algo, que se haga cargo de la familia. Porque si no, nunca... Ustedes los individualistas, sean marxistas como este o liberal, siempre piensan en el individuo. Y nosotros pensamos en la comunidad. Yo funcioné en un proyecto colectivo y funciono en un proyecto colectivo. Por eso dije, no hablen. Porque si no hablan, no tienen nada. Mirá, yo no me inmolé en este gobierno. Estoy orgulloso. Me encantó. Me pareció fantástico. Comparado con este gobierno, hasta a vos te parece bárbaro este gobierno y esto no hay ninguna duda. A mí me parece bárbaro el gobierno este. No, no. Comparado con este, mi gobierno te parece bárbaro. Lo que pasa es que después empezás... No, porque esto por eso... Está bien. Es obvio, si no, no sería liberal y yo peronista. No soy liberal, te lo estaré demostrando. Primero, no soy liberal. ¿Y qué sos? Soy lo que buscan todos los políticos, un tipo independiente. No, pero tú le hablas ideológicamente, che. No, ideológicamente... Si yo te leo desde hace 15 años, ¿cómo me vas a decir que no sos liberal? No, ideológicamente. O 20. Un tipo que quiere que bajen el gasto, que reduzcan el Estado, no es un tipo liberal. No, con eso podés ser peronista. Un tipo que no quiere mantener vagos. Lo que pasa es que yo... Con eso podés ser peronista, pero cuando termina... Escuchame, si de algo sé, es de economía. ¿Me podés decir algo? Yo te leo a vos, soy liberal. Este no escribe economía, pero me dijo que es marxista. Ustedes dos, el tema que tienen es que reivindican el individuo como tal. Y yo reivindico la comunidad, yo reivindico el cuerpo, yo reivindico los proyectos colectivos. Y si a él le pasa algo, sigo yo. Mi proyecto es más colectivo. Y si a él le pasa algo, sigo él. En esa comunidad que vos reivindicás y que...